John Kelvin ha llamado, ha llamado y quiere dar su descargo, dice. Qué bueno. Pide que no lo interrumpan. Ah, o sea, quiere hacer un monólogo. Ya. Y dime, Patrick, ¿qué hacemos? ¿Está conectado? John Kelvin, buenas noches. Buenas noches, John Kelvin, te estoy escuchando, te estamos escuchando todos. Buenas noches, Novali. Sí. Mira, yo soy muy poco de hablar, pero... Yo considero que tú, como periodista profesional que eres, debes tomar las dos partes. Ah, ya tomé la tuya. Acuérdate, John Kelvin, tomé la tuya, viniste acá, lloriqueaste y mentiste. O sea, mentiste, me mentiste en mi clara peleada. Pregúntale a tu productor, Patrick, ¿qué hacía tu personal de producción en mi casa hace seis meses hablando de otra cosa? Ellos tienen la información ahí en tu oficina. Y yo no voy a hablar más allá. Pregúntale a la señorita que está a tu costado que te cuente la verdad de la historia. Ah, estás dando... Ay, 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 no más. Espérate un momentito. Tú me estás diciendo que yo diga algo que te va a ti a hacer quedar mejor. Porque estás diciendo que mi reportera hace seis meses... Pero que diga la verdad. Hace seis meses... Mira, es que yo no hablo de lo que no conozco. Lo que sí sé es que mi reportera... Ya, tú le dijiste a mi reportera algo así, que no. Ya, que un futbolista le estaba escribiendo a Dalia. ¿Ya? Pero no hay pruebas. Y yo no puedo decir que yo no... Mientras yo no tenga pruebas como a ti, que sí te han payado con las manos en la masa, es otra cosa, John Kelvin. Tú, si quieres decir algo de tu mujer, yo creo que muestra las pruebas. ¿Por qué no muestra las pruebas? O sea, además hay una cosa... Oye, si tu mujer está saliendo con alguien... O respeto a mis hijos y respeto a... Sí, eso debiste de pensar tú. Pero ella... Escúchame, Jonathan. Ella se hace la víctima cuando no es la víctima. Víctima, víctima... No seas conchudo, no seas... Mira, no seas fresco, en verdad. Porque si hay alguien acá que ha hecho de víctima mucho tiempo, aguantándote tus estupideces, aguantándote golpes y aguantándote muchísimas cosas, soy yo, Jonathan. Así que no te vengas acá a ser el pobrecito. Yo que el vi, yo que el vi, si tú, si tú... Así como tú te sientas ahí, te vas a lanzar como el cantante en una semana, ¿por qué no he dicho tu verdad? En una semana, no, mi amor. Es en un mes, por si acaso. Y no tiene nada que ver. Bueno, pero te vas a lanzar como el cantante en una semana. Sí, mire, yo ni siquiera le había dicho a Magali. O sea, yo no vine acá a hablar de nada de eso, para que veas. No, no hemos venido a hablar de eso. O sea, tienes tu cabecita tan, tan, tan pequeñita, porque eres... Pero, John Kelly, si tú, John, si tú sabías o si tú sospechabas que tu mujer se comunicaba con un futbolista, con admiradores, porque las mujeres... Yo sé que tú eres feminista, pero... No, 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 espérate. Acá tiene que ser parcial. Oye, pero un hombre digno agarra y se va de su casa. ¿Cómo periodista? Un hombre digno se va de su casa, ¿no? Porque le dice, oye, ya no me quieres que estás hablando con otras personas, hablan, resuelven separarse, pero no sigues viviendo en esa casa. Que me fui de mi casa cuatro meses, ¿te lo dijo o no te lo dije? Pero nunca te ha sido de tu casa. Nunca te ha sido de tu casa. Te lo dije o no te lo dije, manganle en tu programa, que me fui de mi casa cuatro meses. ¿Te lo dije o no? Sí, pero sigue durmiendo con tu mujer, no seas conchuga. Me fui a vivir al callado. En serio, en serio, ¿sabes qué? Me das pena. Me das pena porque, pese a todo... Que yo no sabía con quién me apostaba ni con quién me casé, que ahora tú quieres vivir a costillas de mí. Eso me da pena. ¿Y qué pretendías? Que me mantenga callada toda la vida, que me sigas humillando como lo haces. Tú no eres cantante. Tú no eres cantante. Tú no eres músico. Tú no vives de la música. Ya, mi vida, tranquilo. Mira, estuvieras tan gran cantante que estás tirando tu carrera a la borda por todos los zampais que tienes. Ah, sí. ¿Quién tira mi carrera a la borda? Tú, que eres la madre de mis hijos que fuiste mi esposa por trece años. Tú. No le eches la culpa así, no busques culpables. Eso es bien cobarde, John Kelvin, es bien cobarde. Eres bien cínico, en serio. Acá no es cobardía, Magalía. Acá la cosa tiene que ser parcial. ¿Qué? Porque ella es mujer y ella tiene que quedar bien. Y el hombre... Pero, mi vida, quien ha salido públicamente empayado eres tú. Yo a ella le he criticado bastante por no haber tenido el valor de mandarte con todo y tus chivas a la calle hace rato. Ella es santa, no es santa. A ver, dí. A ver. Uy, uy, uy. A ver, te quiero escuchar, pues, poco hombre. Qué fea defensa de ti. ¿Qué, qué, de verdad? Ay, Dios mío. Ella no es santa. ¿Cómo vas a decirlo tú? Claro que no soy una santa, pues, papito, imagínate. Pero si no es santa, entonces con mayor razón no vives con ella. Te divorcias de ella. ¿Sabes qué es lo que yo debiera de haber hecho hace mucho tiempo? Lo que mucha gente me decía, tirarte las cosas como te lo mereces. Esa es la verdad. Y todavía deberías de ser agradecido conmigo por todo lo que te he tenido que aguantar. Ya nos llamó hace mucho tiempo. ¿Cómo? Ambos se han faltado el respeto hace mucho tiempo. Ah, y eso te quería aclarar. Ambos se han puesto los cachos. No, sí. Lo que tú me dijiste. Escucha, la vez pasada. Tú sabes que yo te puedo denunciar si tú no tienes pruebas. Porque tú, la vez pasada, diste a entender en el programa de que ambos nos habíamos faltado el respeto. En mi vida, en mi vida, y te lo digo así, Jonathan. En mi vida, tú has estado con otra persona que no seas tú en los 13 años que llevamos juntos. Me dejabas en la casa como tu empleada, cuidando de los bebés 24 por 7, sola. Toda la cuarentena, todo el tiempo sola. Que me diga si no es cierto lo que estoy diciendo, que me lo diga en mi cara ahorita en el programa. Pero me hubiese encantado que estés acá a mi costado y mirándome a los ojos me lo digas. A ver si eres tan valiente. Me está dando a entender que tú también le has puesto los cachos a él y que por eso él también te ha puesto lo que... Los dos se han faltado el respeto. Pero que diga Patrick. Que diga Patrick si lo que yo estoy diciendo es mentira. Que lo diga. ¿Qué cosa? Oye, acá está mi productor en esto. Muéstranos las pruebas, papacito. Es increíble. Acá a mi productor le puedes haber contado 50 historias. Pero mientras no haya pruebas, yo no voy a avalar lo que tú estás diciendo. Menos mi productor. Yo no me lo he contado. De que hubo violencia. La gente de tu producción fue a mi casa con pruebas. Que es diferente. No, 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 no. Acá los tengo a todos. Mi productor periodístico, tengo a mi reportera acá. No. Fuimos a buscar pruebas y no hay pruebas. Me lo está diciendo Pepe García, que es productor periodístico de mi programa. Y es un tipo muy serio que todo el mundo lo sabe. Entonces, por favor, acá... Yo las tengo. Dice que tú se habían borrado. Dijiste, ahí se nos borró. Así no es. Uno no acusa a la madre de sus hijos o al padre de sus hijos sin tener pruebas. A ti te hemos acusado con pruebas. Pruebas acá. Sí, ahí demuestra la calidad de persona que es el señor. No puede venir acá a mentir a hablar de mi reportera, de mi productor. Qué cosa que Patrick sabe. Oye, por favor, ¿qué te pasa? Un poquito más de seriedad. Un poquito más de respeto por la persona con la que ha vivido tantos años. O sea... Bueno, no te he respetado. Nunca vi lo que te pude... No, no, no. Yo, pero tu comportamiento... O sea, tú sigues haciendo de tu vida un carnaval. O sea, porque todo el mundo sabe que todavía vives con ella. Y por lo menos, si todavía vives con ella, aunque estén separados, lo que sea. Nadie lo sabe. Tú no eres soltero. Tú vivías con ella en esa casa. Y mientras tanto tenías que guardar cierto respeto. Porque de lo contrario no le hubieras estado justificando. Ah, pero la señorita sí puede salir con otro. No, me fui a grabar. Me fui a grabar. Me fui al partido de fútbol. Pero nadie la juega porque nadie la empaya. Nadie la empaya a ella. Oye, discúlpame. Ay, Dios, por favor. Disculpa. Si yo ni de mi casa salgo. Oye, ¿qué tienes? Dalia, tenemos que irnos a un corte. Y por favor, si quieres quedarte ahí, John Kelvin, tenemos que irnos a un corte. Todavía aún está en línea. John Kelvin, ¿ya te tranquilizaste un poco más? John. No, yo estoy tranquilo. ¿Sabes lo que me da cólera? Es que yo nunca supe haberme casado por 13 años, que me separé cinco veces con una mujer que quiere contar todo de mí. Porque cuando uno se chata hace un compromiso, que en cuatro paredes todo queda. Está bien, yo soy público, yo lo reconozco, pero déjame terminar, Magali. Pero tú hablas de compromiso, John Kelvin, y tú no tienes el sentido del compromiso. La persona que tiene el sentido del compromiso no hace lo que tú haces. Si no me vas a jalar, por las paredes estoy hablando. No sé qué tienes que hablar, ya lo dijiste casi todo. Aclara el tema de ese futbolista, por favor. La cosa es simple. Yo me casé... No, yo no voy a aclarar. ¿Sabes qué no va a aclarar? Su exmujer de ese futbolista, porque se va a cenar en tu set. Ella se va a sentar y va a explicar todas las conversaciones cuando yo estuve en Japón, delante de ella. ¿Entiendes? Lo va a hacer. Y se va a cenar en tu set. Ya yo no tengo nada que ver. Porque la señorita que está ahí, que ha sido mi esposa por 13 años, santa... Señorita no. Señora, disculpa. Señorita, porque no eres señora. Porque una señora no se siente con usted viviendo del marido, ¿me entiendes? Ah, sí. ¿Y qué quieres? ¿Que te siga apañando tus cosas, John? ¿Y qué quieres? Que siga aguantándote todo lo que tú haces. Y que la sigas humillando públicamente, porque para una mujer es bien complicado que su marido salga en televisión nacional poniéndole los cachos. ¿Sabes por qué yo estuve en la casa? Yo no estuve en la casa, Magali. Déjame hablar, por favor. Magali, déjame hablar, por favor. Habla, 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 te escucho. Yo lo voy a hablar a mi esposa, no a Magali Medina. Lo voy a hablar a mi esposa, a mi ex esposa. ¿Sabes por qué yo te voy a hablar a ti? Porque yo regresé a la casa porque tú me lo pediste que yo regresara, porque yo estuve fuera de la casa cuatro meses, con tres semanas, en la casa de mis compadres, en el Callao. Y yo se lo dije a Magali. ¿Ahora me vas a decir que eso es falso? Escúchame. Sí, no, mira. Todo eso saben acá, ¿ok? Porque todas las conversaciones se las he dado. Ahora, te explico. No es por ti, porque tú me dices, John, regresa, no vas a pagar un departamento, regresa a la casa. Tú nunca has querido pagar otro lado. Porque no te gusta con los bebés, tienes empleada, tú no cocinas, tú no lavas, no planchas, no haces nada. ¿Entiendes? No tienes, tú no haces nada, porque nunca has hecho nada, porque no tienes ninguna profesión. Ahora, te la haces como cantante cuando no eres cantante. Ok, ok. Disfruta, pero sé, dale a Durán, tú como tú, no como John Kelvin, no como tú ex marido, como tú eres esposo. Sé tú sola. Escúchame, jovencito. Canta, no eres. Oye, ya yo creo, John Kelvin, me parece que estás siendo bien agresivo y violento, y no te puedo permitir, no te puedo permitir de verdad que digas esas cantidades sandeces y de violencia verbal que estás ejerciendo sobre todo el programa. Ella sí se puede estar hablando de mí, ella sí se puede estar hablando de mí, ella sí se puede estar hablando de mí. Bueno, gracias a Dios, hasta hoy día termino mi teatro contigo, porque... Oye, cállate la boca, irrespetuoso, sé un poquito hombre. Ok, vamos a hablar de un tema, ya, que él lo ha puesto, porque de verdad ha sido bastante agresivo e insultante. ¿Me puedes dejar hablar? Disculpa, que me puedes dejar hablar, que voy a hablar con Dalia. Que se hable la verdad, porque Santa no es. Sí, al menos yo digo la verdad. Hablemos de ese futbolista que tanto le molesta, ¿tenías conversaciones con algún futbolista, un futbolista conocido? Sí, yo te explico algo, mira, yo soy una persona muy transparente, yo no soy como él acá que viene y se sienta y te hace el cuento, la historia que todo el mundo se la crea. Yo estoy harta. ¿Quieres hablar? Entonces hablemos, pues, con la verdad. Es cierto, cuando salió tu primer ampai jovencito, tu primer ampai público, ya, el público, porque de ahí cuántas sacadas de vuelta habré tenido, no tengo idea. Ahora es mi culpa. ¿Ya? Muchos, no solamente ese futbolista, muchos me han escrito. Ahora, de que yo haya tenido algo, y que tú estés insinuando de que yo haya tenido algo con algún futbolista, ahí sí estás totalmente. Y tú vas a tener que demostrar. Y tú vas a tener que demostrar, tú has... Tú has contestado a esa... Déjame, por favor, ¿podrías, por favor, callarte y dejar que llale? Porque si no voy a cortar la llamada. Cuando los futbolistas escribían, Trauco, ¿es uno de esos futbolistas, Trauco? Sí, exactamente. Pero cuando te escribía, ¿tú le contestabas? ¿Tenías una correspondencia con ellos? ¿Escribían? En el sentido de Trauco, sí, sí conversaba con él, obviamente, pero con él jamás sucedió nada. No hubo nada, no hubo una aceptación de ningún viaje, ni de nada. Sí, es verdad, o sea, yo no tengo por qué ocultarlo. No tengo por qué ocultarlo porque... ¿Él estaba casado? Estaba separado de su esposa en ese entonces, pero ahora... ¿Tú estabas...? ¿Cómo estabas...? Había salido el Ampay justo de John y en ese entonces estábamos peleados. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya estabas...? Porque el jovencito... Estabas vulnerable emocionalmente. Y no solamente él... Estabas colérica. No solamente él me ha escrito. Me han escrito un montón de personas, y no solo futbolistas. Y tú lo sabes porque yo nunca te oculto las cosas, siempre te las cuento. Tú le has contado, fulano me escribió, sultano me escribió, le contaste... Y él revisa mi celular, o sea, él sabe quién me escribe y quién no me escribe. Bueno, ahora ya no, obviamente, pero él sabe quién me escribe y quién no, porque yo no tengo nada que ocultar. Entonces, ¿por qué está tan... digamos, por qué está diciendo... ¿Sabes por qué? Porque como siempre lo ha dicho, supongo que él no soportaría el día que yo esté con otra persona. Y te lo dije, el día que yo esté con otra persona, yo no voy a hacer lo que tú haces de dejar a una persona detrás ocultándola. Porque si uno no tiene nada que ocultar, y si tú eres soltero, simplemente das la cara y agarras de la mano a la persona. Es una persona con la que estás. 30 mil dólares, y no te voy a dar 30 mil dólares, no lo voy a hacer. ¿Qué dijo? 30 mil dólares, dice. ¿Quién quiere? ¿De qué pasa 30 mil dólares? ¿Qué pasó con los 30 mil dólares? John, ¿en serio tú estás bien? Oye, a mí me encantaría que a ti te haga un examen toxicológico, de verdad, porque tú no debes estar nada bien, en serio. No te voy a dar nada, ni un sol te voy a dar. ¿Yo? Tú estás pidiendo 30 mil dólares, dice. No te voy a dar ni un sol, porque tú... Muestra la conversación donde te estoy pidiendo 30 mil soles y muéstrala ya, más te vale que la muestre. 30 mil dólares, ha dicho. Dime una cosa. Pero conmigo no lo vas a hacer. Un ratito, y ok, un ratito. No lo vas a hacer. Dime, un ratito, pues, dime. No, una cosa. Tú acabas de decir que no sabes si él está bien o no, que debería hacerse un examen toxicológico. Sí, definitivamente, definitivamente yo le voy a exigir por ley. Consume drogas. No estoy bien, definitivamente. Yo no puedo poner hoy día las manos al fuego por nada, por nada, por nada. O sea, ya de él, a él no lo voy a defender más. Mucho menos con esto que acaba de hacer, que me está dejando como cualquier cosa. Ni siquiera con... Mejor me callo. Mañana me da un examen toxicológico, si crees en tu delante. Ya, no, pero completito, ¿ah? Completito. Mañana me lo hago, gratis. Y muestra las pruebas de donde tú dices que yo te estoy pidiendo dinero. Porque acuérdate, jovencito, que cuando usted vino de Japón sin un sol... 13 años a tu lado, y yo no sabía a quién tú fuiste, nunca fuiste, no fuiste nada. Oye, John Kelvin, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, tu mujer puede... Oye, es la madre de tus hijos. No eres nada, eres la madre de mis hijos. ¿Sabe qué? No, 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 yo no puedo soportar, yo tengo que hacer que corten, por favor, el switcher, córtenle la llamada a ese hombre. Córtenle la llamada, no lo tolero más, ¿ya? Porque mira, si en privado tú estás acostumbrado a tratarla a ella de esa forma, yo no lo veo, no lo sé, pero acá en mi set de televisión estás insultando a la madre de tus hijos. ¡Gracias!